Y con los poderosos Brian Espinoza Solo pensar Cuando estás me siento diferente Cuando estás en mis brazos Quiero amarrarte a mí Y no entiendo Cómo puedes estar Estar sin mí No, no, no Yo quiero estar contigo No sé por qué Dime por qué Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Ven, dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Oh, oh Oye Estrellas del éxito José Sauer En Brooklyn Los de aquí No Clips y flores De los villanos del sabor Con sentimiento Y de regreso El poderoso panda Solo pensar Cuando estás Me siento diferente Cuando estás en mis brazos Cuando estás en mis brazos No, no, no No, no Yo quiero estar contigo No, no, no No sé por qué Dime por qué Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Ven, dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Alex, el poderoso Spivy Y su hijo Aiden Oye